Muy buenas a todos, somos Moonkir y hoy les traemos un nuevo proyecto que a nuestro parecer tiene muchísimo pero muchísimo potencial. Este proyecto es OpenBlocks, pero antes de empezar quisiera anunciar un pequeño sorteo que haremos para nuestra comunidad, donde elegiremos a 6 personas aleatoriamente, 3 personas del grupo Moonkir español y 3 del grupo Moonkir chino, y a cada uno de los ganadores le daremos 20 dólares, es decir, el pozo tendrá un total de 120 dólares. Bueno, ¿qué hay que hacer para participar en el sorteo? Primero entrar a nuestro grupo de Telegram Moonkir, en segundo lugar entrar al canal de Discord de OpenBlocks, y por último dejar tu ID de Telegram y de Discord en nuestro post sobre OpenBlocks en Facebook, lo cual dejaremos el link en la descripción. Bueno, sin más rodeos empezaremos con el proyecto que les traemos hoy, que es OpenBlocks. Bueno, OpenBlocks tiene como objetivo construir una plataforma en donde todo aquello que posea algún NFT puede jugar no solo una modalidad de juego, sino que varias. Es decir, si te gusta jugar la modalidad farming, habrá un juego que será destinado para el farming, la cosecha, el cultivo y todo eso, y si te gusta jugar más la modalidad de juego ARPG, también encontrarás un juego con esa modalidad. Es decir, habrá una inmensa variedad de juegos dentro de su plataforma, donde da al jugador la posibilidad de explorar e indagar en los distintos juegos y modalidades. Y bueno, primero veamos un poco el trailer que nos trae OpenBlocks. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver hasta acá nomás. La verdad, viendo el trailer, es que esto está buenísimo. La historia que se muestra y su NFT se ven súper bacanesa a mi parecer. Bueno, una vez visto el trailer vamos a partir primero un poco, vamos a ver primero un poco sus NFTs. Actualmente han sacado tres Genesis Vlogs, que estos serían los tres NFTs que al ser Genesis tienen muchas ventajas en comparación a los NFT que se atraen al futuro. Y una de las ventajas más destacadas son en las recompensas que dan y en los Freed. En los Breed, perdón por la pronunciación. Bueno, como sabemos, al hacer Breed siempre se debe pagar una comisión. Bueno, aquí el 20% de esas comisiones pagadas serán entregados y distribuidos entre todos los jugadores que posean Genesis Vlogs. Y el 80% restante serán accionados e insertados para la liquidez del proyecto. Esto último, precisamente, tiene la finalidad de mantener su token en un precio estable y de esta manera evitar las grandes volatilidades del mercado. Por otro lado, lo que me parece muy interesante es que con solo poseer Genesis Vlogs puedes acceder a un ingreso estable del 16%. Y estos 16% salen de las comisiones del Breed. Y con respecto a si quieres llegar al 20%, que faltaría un 4%, el 4% restante de las comisiones destinadas como a los poseedores de Genesis, debes aumentar la familia de tu NFT. Y además los hijos, por así decirlo, que salen del Breed del Genesis Vlogs deben contar con alguna característica o parte del cuerpo de un Genesis Vlogs. De esta manera podrás acceder al 4% y aumentar tu recompensa. Es decir, o sea, en pocas palabras, cuanto mayor sea la familia de tus Genesis Vlogs, mayor ingreso tendrás. Pero en caso de que el hijo resultante del Breed no posea alguna característica de un Genesis, igual podrás seguir ganando el 16% de comisiones destinadas para los holders de Genesis Vlogs. Eso es lo que hace atractivo de poseer un Genesis. Es decir, si tienes Genesis Vlogs pero no haces Breed, vas a tener un ingreso estable de 16% de todas las comisiones del Breed de otros jugadores. Pero si con los dos Genesis Vlogs que tienes, haces un Breed y sale un hijo del Breed, también vas a aumentar tu ingreso hasta llegar a los 4%, teniendo así como poder llegar a los 20% de ingreso estable. Pero acá hay que tener un ojo. Para acceder a todas esas recompensas deben poseer y holdear y tener que holdear tus dos Genesis originales. De esta manera recién puedes acceder y climear como las recompensas. Y esto es Genesis, lo puedes obtener en OpenSea, que es una plataforma a mi parecer muy sólida lanzada en la red de Ethereum en cuanto a las compras y ventas de los NFT. Y como mencionamos previamente, OpenBlocks contará con distintas modalidades de juego. Y aquí es lo bueno que se viene, que con tan solo de poseer algún NFT, podrás acceder a cualquiera de los juegos que se lancen en la plataforma. Lo que en otras palabras, te da el derecho de poder jugar el juego que más te acomode. Ahora bien, veamos un poco los juegos que van a lanzar su plataforma. En primer lugar tenemos a Roblox. Este es un juego de cartas y mazos basado en un sistema de turnos, con ciertas características de la modalidad RPG. Así que, bueno, vamos a ver un poco su video. Y bueno, como pueden ver en este video que muestra cómo será Roblox, este juego a simple vista parece un Axie Infinity. Pero no, ya que no solo es un juego de cartas y tener batalla todo el tiempo, sino que tienes todo un mapa en donde puedes explorar y donde en algunos casos puedes llegar a colectar semillas, algunos materiales, NFTs, entre otros. Lo que ya por eso se vuelve un juego completamente diferente a Axie Infinity. También podemos ver a continuación un pequeño video de otro juego que se llama Roblox. Que donde pueden ver que hay todo un mapa donde uno puede ir a explorar, donde uno puede ir a conquistar. Lo que esa es la idea que tiene Roblox y es lo que quiere implementar. Ahora hablemos un poco de su segundo juego que sería Action Blocks. Este es un juego multijugador en donde junto a tus amigos y compañeros deben formar equipo y batallar contra otros equipos y enemigos. Y es más bien una modalidad M.O.R.P.G. Y bueno, pasemos al último juego que sería Landbox. Que esta se enfoca en jugadores que les guste el farmeo, la agricultura, la conquista. Y en esta modalidad puedes plantar la semilla que hayas recolectado en Roblox. Y convertirlas en frutas que posteriormente puedes venderlas en el Marketplace. Y además en Landbox puede servirte para recuperar la salud de tu NFT que fueron desgastadas en Action Blocks y Roblox. Ya que allí hay batallas donde tu Blox puede estar dañado. Y bueno, Landbox tiene la funcionalidad de eso de ayudar a tu NFT a recuperarse lo más pronto posible. Lo que a fin de cuentas, todos los juegos están relacionados entre sí. Creando así como un ecosistema y una nueva modalidad en los juegos NFT que nunca se han presentado antes. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí. Prontamente subiremos otra parte hablando de lo que a varias personas les interesa que es el Roadmap, la economía del juego, los desarrolladores del juego, entre otros. Y recuerden suscribirse al canal, dejar un pequeño comentario de apoyo, entrar a nuestro canal de Telegram para participar en el sorteo. Y por último, darle un like a este video. Les deseamos un muy buen día a todos. Adiós. Adiós.